Costa Rica vivirá el domingo una atípica segunda vuelta. Los comicios están marcados por un solo candidato activo en busca de votos, pero sin mítines ni debates. El opositor de centro, Luis Guillermo Solís, va a la segunda vuelta como casi seguro ganador porque su rival, el oficialista Johnny Araya, se retiró de la campana. En entrevista exclusiva con AFP, Solís habló de sus principales aspiraciones políticas, priorizando un mayor acercamiento con la región. Yo creo que América del Sur se ha caracterizado por no ser precisamente el ámbito de mayor interacción de la política exterior costarricense. Me parece de fundamental importancia retomar el diálogo político con estos países. Entonces, intentaría en un gobierno mío acercar mucho más a Costa Rica, a Brasil, que es el gran referente sudamericano. Una estrategia en la que también gira la mirada hacia Asia. Con respecto a la Alianza del Pacífico, he señalado reiteradamente, y lo he dicho ahora también, que considero que la cuenca del Asia-Pacífico es la nueva frontera de Costa Rica, que me parece muy importante que para que Costa Rica compita con éxito en esa enorme cuenca geopolítica, se requiere que esté asociada a otros países de la región latinoamericana. Solís, un historiador y profesor universitario de 55 años, también se refirió a las tensas relaciones que Costa Rica tiene con Nicaragua, por un diferendo territorial que ha llegado hasta la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Cuando miro las acciones que Costa Rica ha denunciado de parte de Nicaragua, comprendo perfectamente lo que ello conlleva, y es el riesgo de no intervenir un tribunal internacional de que Nicaragua usurpe territorio marítimo que Costa Rica reclama como propio y que yo creo lo es. Unos tres millones de costarricenses están llamados a votar el próximo domingo a estos comicios inéditos en la historia reciente de Costa Rica, con una papeleta con un candidato inactivo y otra con un virtual presidente.